El secretario de Salud del estado de Zacatecas, Usvaldo Pinedo, confirmó un aumento de los contagios por COVID-19. Expuso que podría hablarse de una quinta ola por esta enfermedad. Argumentó que a nivel nacional se ha registrado un aumento. Sin embargo, hay un fenómeno interesante donde las hospitalizaciones son pocas, de tal forma que se podría tratar de una posible endemia, lo que habla de que el COVID llegó para quedarse. Al miércoles 22 de junio, la UNEM Guadalupe registró 84 camas para pacientes COVID, siendo ocupada solo una, por una mujer de 87 años de edad, quien se encuentra estable con una evolución favorable. Y en el Hospital General de Zacatecas no hay ni un solo registro de hospitalizaciones por COVID. Finalmente, la posibilidad de cambiar de color en el semáforo epidemiológico. Dijo que quien lo dictamine es el gobierno federal, de acuerdo a la cantidad de casos y la cantidad de hospitalizados. Por tal motivo, llamó a la población a continuar cuidándose, sobre todo en esta temporada del año, que aumentan los eventos masivos por ferias regionales y festivales. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz, Panamiga Noticias, Emilia Muñoz.